hola que tal les traigo la canción de te esperé de jesse y yo y vamos a empezar con el verso directamente que sería el siguiente cuando se apaga el amor el corazón se queda en llamas si se dan cuenta vamos a empezar directamente con el verso y descendiendo ok entonces lo voy a hacer lento esa parte empezamos en dos cuando se empezamos en dos después sol con bajo en sí ok el amor la menor y pasamos a sol después de sol pasamos a fa mayor el corazón que pasamos a fama y fa mayor y después el corazón do ok do con bajo en mi se queda en llamas re mayor ok repetimos do otra vez cuando se acaba ok se acabó la menor pasamos a sol igual y fa mayor no hay refugio ni en las palabras ok aquí ojo que ya no caí en re menor como caí como caímos anteriormente ahora pasamos a sol ok entonces sería no hay refugio ok y nos pasamos a sol en las palabras ahora este es un pequeño precoro es una herida que no sana ok ese sería el pequeño precoro vamos a iniciar de re menor fa mayor fa mayor sol y do eso sería el precoro ok y ahora empezamos con el con el coro te esperé llegué a sentir que me moría te esperé como el alma espera el día lo intenté lo intenté pero continuó la vida te esperé pero el tiempo cerró la herida ok básicamente en el en el coro vamos a empezar con fa mayor te esperé llegué a sentir que me moría la menor y aquí llegando a la menor rematamos rematamos en do ustedes mismos van hoy ese remate porque si lo hace rematamos en do y empezamos otra vez en fa lo intenté pero continuó sol sol la vida la menor y volvemos a rematamos en do te esperé pero el tiempo ok sol y la menor cerró la herida ok básicamente volvemos a repetir otra vez todo todo el verso el coro lo mismo o sea no hay ninguna variación a lo mejor se pierden en el en el segundo verso donde ya entra el bajo pero básicamente es lo mismo ok ok nada más que ahí añaden más remates ok que uno no los percibe pero es la misma secuencia que les enseñé anteriormente ahora voy a saltar ya al final empiezan como unos coros algo así y entonces estamos en el coro y te esperé pero el tiempo cerró la herida ok básicamente aquí vamos a estar en la mano derecha vamos a estar haciendo lo siguiente ok esto es lo que vamos a estar haciendo una y otra vez ok en la mano izquierda vamos a tocar fa y la ok y volvemos a repetir y al final sol ok entonces quedaría así y y volvemos te esperé pero el tiempo ok ahí rematamos te esperé llegué a sentir que me moré te esperé como la luna espera el día no intenté pero continuó la vida te esperé pero el tiempo cerró la herida y al final te esperé pero el tiempo cerró la herida y al final fa y la y sol y ahí que acaba la canción y espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video no 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 no